De mecánica, que es de electromecánica de vehículos, que también están a tope los dos, incluso tenemos en el mes de septiembre la simple lista de espera, donde quedan alumnos siempre fuera, porque no hay capacidad para todos. Los grupos son de 22, como han comentado anteriormente, entonces la demanda es fuerte. Y también tenemos en el régimen modular un ciclo superior de automoción, que también lo tenemos con 27 alumnos. El ciclo modular funciona distinto a un ciclo ordinario, porque los alumnos cogen unos modos determinados, lo que les interesa, no todos los módulos, salvo que hay que acabar el ciclo completo, pero algunos van a módulos concretos, porque les pide ya, como dije antes, en el mundo empresarial. Entonces, bueno, son ciclos muy demandados. Incluso, pues, para poder entrar bien en ciclos medios, es teniendo título cuarto de la ESO, lo que es secundaria, y el superior típico de bachillerato. Hay gente que no tiene titulación, va mediante pruebas de acceso, que no todos aprueban la prueba de acceso, o sea, que digamos que los alumnos que van a ciclos, tanto a medios superiores, hay siempre una cierta selección, donde el nivel, pues, se les exige un cierto nivel. Tenemos todos completos, por ejemplo, en madera también, los tenemos a 22 alumnos cada grupo, y también la colocación, pues, en madera a lo mejor es un poco menos que automoción, porque automoción se ve que talleres hay en todos los lados, ¿no? Entonces, pues, los alumnos ahí la demanda es grande, pero también en madera se puede decir que el 90% de los que acaban tienen trabajo. Y también lo mismo en los de electrónica, ¿no? En electrónica, pues, también tenemos todos a tope. Bien, bueno, pues, si la formación profesional en los últimos años está cogiendo ese auge, hay que decir también que son tres centros, los de Ashunqueira, que tuvieron que pelear mucho, porque durante mucho tiempo cualquiera de los tres, sobre todo los dos primeros, porque llegó un poco más tarde Ashunqueira II, parecía que estaban como mal vistos, que si enviaban Lola siempre para os institutos, quizás, os peores alumnos, os que más mala fama tiñan, e eso de cruzar o río, qué difícil era. Y Ashunqueira II vaya a cumplir o 20º ano o 25 años. Eso es fantástico, ¿no? Porque es un reconhecemento también para os centros. Sí, la verdad es que estos días, en el tiempo que nos deja todas estas cuestiones, pues, estamos repasando un poco la historia del instituto, de la zona de Ashunqueira, y los padres de aquella decían que era, por nuestro centro, un centro muy mal ubicado, y además que no respondía a la demanda de Pontevedra. Y hoy estamos, bueno, pues, en una zona que ya es exactamente privilegiada, zona de campos, zona de deporte, zona educativa en general. Pues, igual fue la privilegiada. Ashunqueira II, o centro de formación profesional, o que vaya a ser o centro integrado, no se ointre, incluso, os propios alumnos fixeron o seu punto de comunicación. E también era un centro que non estaba ben visto. E a día de hoxe tamén ten un auténtico reconhecemento. Sí, sí, sí. Eu recordo aqueles primeros anos non estaba eu aquí en Pontevedra, pero, descoitar falar, que era un poco o centro reserva, ¿no? Un poco o que non se quería polo centro se enviaba para ali. Ese foi difícil, foi un traballo que eu recoñezo para os colegas que me precederon, pois, moi duro, ¿no? Pero Cosanos, bueno, foi un centro que foi salindo, apostando por outro tipo de alumnado, si queres, sabendo que recibes outro tipo de alumnado, pero, bueno, é que decir, hoxe con moita dignidade e con un gran traballo, ¿no? Entón, en este momento, pois, eso, centros como o fallano non se podía pensar, en asunqueira un, pois, con varias seccións bilingües funcionando, a punto de ser centro plurilingüe, con intercambios escolares, metido en programas europeos, e, dicir, con unha oferta moi aberta que moitos centros, do centro da cidade, valga a redundancia, non teñen. Que tal as probas de acceso a universidade do centro? Os alumnos aíron contentos, están esperadas notas, ¿no? Claro, o berres, o berres, se saberá as calificacións. Cá é a porcentaxe de aprobados en cada centro? En asunqueira un, creo que, en torno ao 50%, en torno ao 50%, por aí foron as ilustrías. Creo que a media deve ser máis ou menos igual, nos tamén podíamos estar en 50, 50 e tantos por cento. En segundo de bachina, entón, sí, que pensamos que pasaron. 70%. O sea, que son centros que tínen un buen nivel. Sí, sí, sí. Algo máis de 50%. En asunqueira un, en asunqueira dos, sabemos, por exemplo, que el centro, que va a ser el centro integrado de formación profesional, está en contacto directo con los padres. ¿Están los centros en contacto con los padres para dar a conocer todos estos cambios? Nosotros tenemos el lunes convocada una reunión. El lunes porque materialmente no ha habido tiempo antes y sobre todo porque esperamos tener algo más de información. Claro, necesitan tener información para después trasladarla. Sí, porque todavía, claro. Preguntan los padres, ¿empieza ya a haber cierta preocupación en el centro? ¿Se nota? Bueno, en el propio centro ha habido algún padre que se ha acercado a preguntar. Algunos inquietos, por lo que hablábamos al principio, de la ratio de los alumnos y otros a través de la asociación de padres. Tampoco hay mucha alarma en el sunqueira dos. Lola, preguntan también os pais, no centro. ¿Hay información para ellos? Mira, como no son alumnados desplazados, son mayores de idade, que es un ciclo superior, pues, lógicamente, no convocamos a los pais, convocamos a alumnados para contarle. Sí, 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 sí. Entonces,